Y lo tengo complicadete Pero bueno, por lo menos, oye En la primera carrera, sí que es verdad que la lié yo Con dos bombazos brutales Contra dos piedras, iba segundo y la lié Y en la segunda carrera, pues quede segundo O sea que, bueno, ni tan mal Vale, gente, estamos aquí Donde lo dejamos ayer Tenemos que, esto lo hice Offline, ¿vale? Fichar Guille Rosas de vuelta Veis que el Milan ganó la Supercopa de Europa De la UEFA, la Superliga veraniega Y bueno, pues tenemos a Juca aquí Que fue el máximo asistente la temporada pasada Teníamos el primer partido de liga Contra el Huesca Y para los que no estuvisteis ayer Os explico muy rápidamente Los movimientos que hicimos, ¿vale? En nuestro equipo Vale, mi club Vale, básicamente, bueno Fichamos a Rose gratis con 32 años Fichamos a Bale gratis con 33 Y a Suárez con 35 Estaban libres Quiero matizar, ¿vale? Quiero matizar que estaban libres No los teníamos precontratados Ni nada, simplemente Estuvimos buscando por los libres Y aparecieron Y los fichamos Pues porque tienen mucha valoración Respecto a los nuestros Tienen Bale 82 81 Suárez 82 también Evidentemente Para nuestro nivel Nos sirven Sergio Busquets Que también estaba libre Sané Que también estaba libre Zapacosta Sergio Gómez Y luego vendimos a Campuzano Al Niza Por 10 millones A Gagliolo Al Leeds Por 3.700 A Bertin Al Leganés Por 1.7 Cedimos a Perich Vendimos por casi 13 A Joni Al Arsenal Izquierdo Cediu Sergio Álvarez Por 8 millones Al Wolfsburgo César García Cediu Bernardo Por casi 3 Al Parma Karlovak Cediu Gaspi Cediu Morilla Cediu Matías Vecino Lufiché Off stream Vale, al acabar el stream Me pasé por los que tenía Preseleccionados Para limpiar un poco Fichan Matías Vecino Libre Y también ficha Guille Rosas Que aquí no sé por qué no aparece Pero Lufiché Porque habíamos dicho De que la idea era Intentar repescar a Guille Rosas Entonces bueno Pues Lufiché Y bueno Pues no pasa nada Porque la idea ahora mismo Pues es básicamente Bayou Volalu Vale Y Guille Rosas Pues que Pues que Que evolucione ¿Sabes? Que se quede aquí Que mejore Y tenemos a Bogdan Y a Guille ¿Vale? A Bayou A Suárez Que realista Estaba en Libres Molu ¿Qué quieres? Vamos a ver Bayou Suárez Año 2022 A ver que bueno Suárez 81 de media Uff Uff El mejor delantero del juego Uff Bayou Uff 80 de media Uff Hostia que locura Vaya como adultero el juego Y sigue mejor Pedro Que los dos Pedro 82 de media Manu mejor que ellos ¿Sabes? A ver Quiero decirte Y lo que hay Y lo que hay Vienen para aportar Pero lo justo Entonces bueno Teníamos a Belruiz Que ayer lo tuvimos aquí Por el chat Y bueno pues Estuvo aportando bastante Dijimos que la delantera titular Que iba a estar él Y él quería jugar con Con Luis Suárez ¿Vale? Nos pidió si podía ser eso Entonces bueno Vamos a Dayes y Caprichín ¿Vale? Luego tenemos a Vendermere Con Gómez Bogdan Pablín Diego Marinho Pedrín Manu Y Busi Y luego por el banquillo Pues el Cucho Yuca A ver Los delanteros Van a ir rotando todos Al final Porque ya sabéis que físicamente Nos va a exigir bastante Tenemos a Vecino Con 79 También por aquí Pero bueno Vecino en principio Va a ser bastante Alternativa ¿Vale? No No entra en mis planes Inmediatos Esto ya no Vich hay que Modificarlo a centrocampista Esto ya no Vich De hecho debería de Convocarlo Y lo voy a convocar por Dejo a Chapacosta Que nos puede jugar de central Y de lateral Y un poco de todo Y vamos con esto ¿Vale? A Bale Lo estoy modificando También de posición Porque al final Jugamos sin band Seguimos jugando Con 5 atrás Y bueno Pues tenemos un poco Que tal A ver Suárez titular De momento Vamos a probar con él Esto va así Esto va así Vale Vamos con las predicciones Ya sabéis que podéis Pues vosotros Jugaros ahí los cellopoints Y vamos a dar Un poquitín una orina Venga Vamos a ver El primer partido de temporada Chicos Primer partido de temporada Una cosa tranquila Una cosa Vamos a ver Como empieza la temporada ¿De acuerdo? A ver como empezamos Contra el Huesca Que bueno Tiene por ahí A Fali Tiene a Sandro Tiene porterín Eso sí Porterín tiene bastante bueno Bueno Vamos a ver Vamos a ver Que tal se desarrolla La historia La acaba de sacar Bajo Para los Bogdan Ya ajuste los dorsales También Vale Porque tenemos a Suárez Con el Bueno Gol de Muto Muto el puto Tenemos a Suárez Con el dorsal 40 y pico Le puse el 11 A Sergio Le puse el 5 Bueno Tuve ajustando un poco Los dorsales En el banquillo también Bueno Hurtado no lo ajusté Bueno Hurtado tiene dorsal De juvenil Porque en realidad Hay un canterano Y seguimos con la cantera De Bosnia Seguimos con la cantera De Bosnia Eso no cambia Vale Vamos allá chicos A ver Yuka va a acabar jugando No os preocupéis Porque van a acabar jugando todos De hecho Físicamente Seguramente Suárez No aguante muchísimo ¿Entiendes? ¿Es algún consejo Para tener los cojones De tu tamaño? Pues bueno No sé Tenerlos ahí tranquilos Dayai Kike Gracias por aportar al bote ¿Qué tal fue lo de Dirt? Muy bien Yo creo que Muy bien Que te lo comenten por el chat Le pusieron todos Una nota alta Un 8 y pico 9, 10 Y es una vez de la semana Al final Se trata de echar unas risas Y de jugar un poco algo diferente Yo creo que estuvo guay Y si a vosotros os gustó Pues escúchame Yo encantado Yo me lo paso bien La verdad Vamos Ay que ocasión Abel El macho está parándolo todo Álvaro Álvaro Decís ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? Siete ocasiones Tres tiros Macho Venga va Vamos a reanudar Manu Y Abel Y Suárez Tal vez son los tres Que más cansados estén A lo mejor tenemos que pegar un retoque A la zona de arriba De la tabla O sea De la tabla Del equipo Por refrescar un poco Pero es que Por ocasiones y tal Yo creo que estamos jugando Guay Joder Que estamos perdiendo Sí Vamos a intervenir Venga Vamos allá Vamos allá Vale Luis Asistencia de Abel Bien Bueno Luis Suárez Tú Marcando el primer gol De la temporada del Sporting Y dando volteretes Con 35 años ¿Oíste? Buena 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 Uruguasio Dai Shaul Un vídeo para Youtube Pidiendo las preguntas Y respuestas de Instagram Ah Pues no sé La verdad que para Youtube Hoy subí dos vídeos a Youtube Uno hablando de la Superliga Y bueno Que ya no existe ¿no? Porque ya se fue a la verga Y otro Si lo diré Vamos a meter a Bale De media punta A ver que tal lo hace Se quita a Suárez Meto al Cucho Y metemos a Yuka Por Abel Cambiamos a los de arriba Y La Superliga Menudo un gendro Y luego subí El El Manager de ayer Los bajos de hoy en día Están a mariconar Claro Joder Así era Así me gusta Coño Suárez es realista Porque es como si fuera Santos Bueno a ver Es que estaba libre Chicos Estaba libre Joder 35 palos 80 de media A ver Yo creo que no Me parece un fichaje Hostia Lopi Estás jodiendo el juego Tío Estaba libre Sabes O sea no Bale Bale Estaba libre No oye que haya ido yo A precontratarlos Ni hacer ninguna historia rara Ya vamos a ver A ver Vamos a intervenir Hay mucho hueco ahí Joder Está dando el pase A ver que tal Bale de media punta Filtrando pases a Yuka Bueno Arriba Busqués Dime Dime que no la peinó Busqués Sacamos Hay cambio Quitaron a un calvo Sergio Busqués También estaba libre Lucharon del Barça No lo renovaron Bueno vaya pase Me cago en su puta madre Que pocas reproducciones Vi que tenías hoy en Youtube Ya bueno A ver No pasa nada Si al final Youtube ya sabéis Para lo que está Youtube está Para reciclar de aquí Y para cuando quiera Hacer un vídeo puntual Sobre algo Que lo quiera ver Que lo vea El que no pues A mi el focus Ahora mismo Yo lo tengo puesto aquí En crecer aquí A mi Youtube Youtube Para el que lo quiera Sabes Que no te digo Que no siga haciendo vídeos Pero Ahora mismo Y en bastante Más importante Twitch Joder Pero en todo eh Ya os lo digo En todo No solo En En que te conozcan Más gente Y tal No no En todo En pasta En todo Pero participar En la isla De las tentaciones ¿Para cuándo? Nada en eso paso Yo Si es maricona Es para que lo quiera En paz A ver si nos deja La última Dios que pase Yuka amigo Mamina Va Que fe la mía Tirando ¿Verdad? 1-1 Contra el Huesca En el debut De liga Gente Bueno Un poco F no El resultado Tal vez El Sporting Mereció más 10 tiros 5 a puerta Va mal Bueno Bueno Madrid 2-0 Bueno Bueno Manager Content Tal vez Flashback Sugerencia de Capitanía Vender Pero si hay Capitán ¿No? Vale Estoy barajando Opciones Cris Esfuérzate más A ver Todavía nos queda Mucho Todavía nos queda Mucho mercado Tengo 40 millones Aprox ¿Vale? Tengo 40 millones Aprox De presupuesto Y con esa pasta Podemos intentar Un bombazo Un fichaje Pum Pepino Un central buen Un Eri García Un No sé Un algo que nos interese Que pueda mejorar Opción de cesión De Barisic Con una opción a compra No Delegamos Cesión Sin opción a compra No quiero vender A estos jugadores Porque van a mejorar mucho Van a mejorar mucho Y no quiero Es que Twitch ahora mismo Está mil veces Por encima de Youtube Vosotros Sinceramente ¿Qué consumís? Ahora Como viewers O sea No de la droga Que tomáis Eso no me da Me da igual Digo ¿Qué consumís? Tú tienes tiempo libre Que entres a ver Twitch Youtube Entres a Twitch A ver si ves algún canal Que descubras que te mole Entres a Youtube A ver qué vídeos te sugiere Hay algún canal De algún youtuber Que digas Tú este no me lo pierdo Ni loco Por saber ¿Sabes? ¿Por qué un roleplay Con TheGrefg O Ibai Puede tener 170.000 entre los dos Y tú con Screenface O con Screenface Es que no entiendas Bueno pues porque La gente gusta Y ver a Auronplay Y a Grefg O a quien No sé Que me dijiste Twitch A veces veo Youtube Pero mucho más Twitch Pero en Youtube veo Solo lo que estoy suscrito Vale Cesión de un añín A Varisic Perfecto Perfecto Una cesión Y es lo que necesitamos Para estos jugadores Para que se foguen a full Yo te soy sincero Youtube me mola más Pero Twitch es que ahora mismo Están los más Los que yo más sigo Están más Los que yo sigo Vale Youtube sí que Si lo voy a ver de fondo Me pongo algún vídeo de Maldini O Miguel Quintana Si voy a estar interactuando Me meto en Twitch Obviamente Es que en Youtube No puedes interactuar Claro Cesión compra No, 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 no Cesión No quiero cesión compra No quiero cesión compra No quiero cesión compra No porque nos los ventilen Y estos jugadores En teoría tienen buena proyección Yo no veo ni Twitch Ni Youtube Yo veo el Opie Grande Albarix Esto sí que es uno de los nuestros Vale A ver Que nos cuenta Stoyanovich Bien Julen Bien Me gusta Me sirve Me sirve Muchas gracias Julen Pero yo porque tú Apoyesme en todos los lados Joder Mira Real Sociedad Julen Conseguiremos ganar a la Real Si o no Vamos allá Resultado Chicos Ahí tenéis la predicción Ahí tenéis la historia Merez está un poco cansado Merez está un pelín cansado Vamos con esto Puedo meter a Sané Por Merez Estoy partido Que estoy un poco cansado Vamos a que descanse Un pelín Merez Que no sé por qué cansó Tampoco Un partido Sin más Pero bueno Id pensando A quién podemos fichar Que veáis una carencia Que digáis Necesitamos Aquí vale Soy un Cusizney Guerreiro Mi madre Vaya equipazo La Real Joder No nada Tercera temporada Ya está chicos Yo no veo Ni Twitch Ni Youtube Ni Elopi Yo veo Ay Alves Que travieso Y a mi antes me volaba Más Youtube y todo Pero es que los otros Te había atistado Los demás me aburren ya Bueno A ver al final Yo Youtube Entiendo que cuando vuelva Un poco El poder salir Y eso Los vídeos que se puedan hacer De cosas guays De ir a un sitio a grabar Entiendo que Que irán a Youtube Obviamente Pero es que ahora mismo El stream Y es lo que la gente Quiere ver Al menos yo y es lo que veo Marcelino Nuevo entrenador Del Tottenham Oficial eso No No quería El Marcelino O sea El Tottenham Quería a Marcelino Eso sí que lo leí Pero Pero no vi que fuese oficial Ni mucho menos Igual se retiró ya Cristiano Igual se retiró ya Seguramente se haya retirado ya Tercera temporada Yo entiendo que ya se retiraría Venga vamos allá Vamos a ver este Sporting Si funciona o no funciona El Sporting de Luis Suárez Busquets Madre mía Tenemos jugadores De la mejor época del Barça Por aquí Cuidado Cuidado Abel Ruiz Mucho ex Barça Por aquí Mucha masía Por aquí Venga a ver Vamos a hacer una intervención Venga El Luis Foodchamps Jugarás pronto No creo que juegue más No creo que me No creo que juegue más Eh Foodchampions Ya A ver Foodchampions ya caducó Chicos Hay que ser sinceros Que bien Abel Que bien Asistencia de Pedrín Pavel Bien Bien Perdona al Pichu Bien Que pasa Rivas Al Pichu Pero el Pichu igual se retiró también Ya eh Tendremos que buscarlo Ese Sporting me representa Tirando de cantera Es que la cantera la tenemos en Serbia Mariuku ya lo sabes Todos los canteranos que tengo Son todos serbios Y los estoy fogueando Pero escúchame Bogdan Pablín Pedro Manu Coño son canteranos Tío Y tengo más en el banquillo Bueno igual no tengo tantos en el banquillo Pero Pero coño Estoy trabajando el tema Estoy trabajando el tema Joder A ver Estamos en primera Hay jugadores que no me mejoraron lo suficiente Para competir en primera Si no vamos a bajar a segunda otra vez Y los que vinieron libres Pues coño Una temporadina Nos ayuden Y se van No pasa nada Suárez no se va a quedar aquí Tres temporales Ni 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 Busquets Ni Bale Vienen a aportar esta temporada Y luego a intentar hacer caja con ellos ¿En qué dificultad está? Eh Justo en la anterior a la A la máxima Eh Leyenda creo que yo Clase mundial no sé Definitiva no la anterior Pasa Que pasa Ah Gol de Merkelanz Ah Merkelanz cabrón Bueno nada Pate de momento Chicos Hay que intentar Hay que intentar Dar un pesín Joder Es que en estadísticas Tío 1-1 Es que nos están comiendo a posesión 77% de posesión Hostia Es mucha posesión Es mucha 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 posesión Pero bueno A ver si empiezan a conectar Manu Pedro Y tal Tira Si Abel Bueno doblete Chicos de Abel Ayer estuvo Abel Por aquí por el chat Vamos a preparar Un cambien Vamos a quitar a Suárez Chicos Metemos al cucho Vamos a dar minutos A Hurtado Por Busquets Te doy el nombre De una joven Promesa Julen John Guerrero 15 años Julen John Guerrero Pero sale en el FIFA No sale en el FIFA No Vamos a dejar Abel Que está haciendo doblete Hacemos esos dos cambios Y Igual meto a Paul O a Stoyanovich Metemos a Stoyanovich Por mano A enganchar de media punta Que prueba hay Es que tiene 69 de pase Muy bajo tal vez O a Paul Lozano Y subimos a Pedrín ¿Cómo lo veis? Vamos a hacer así Ponemos un poco adelantado a Pedro Y metemos a Paul Refrescamos dentro del campo Y también metemos a Al cucho Venga va Era una Abel fake Que no, que no Que ya Abel Ruiz Joder Que os lo digo yo Coño Que luego estoy hablando Con el Paul WhatsApp Que no hay fake Coño No hay fake No hay fake Es cadete a un Castilla Bueno De momento uno o dos Chicos A ver si aguantamos Joder Vaya pase de cara Macho Ahora va a apretar Mucho más la Real A ver si el equipo Sabe Sabe jugar con esa presión No, no No pasamos de ahí ¿Os dais cuenta Que nos están presionando Y nos salimos de Bueno No, no Doble palo y gol Macho Y a Ramendi ¿Sabes? Doble palo y gol Doble palo y gol Macho Doble palo y gol Cuidado eh Doble palo y gol Vamos a acabar el partido Teniendo que defender Complicado Macho ¿Dónde estoy? Falta de quien Oh Pero como que falta Cabrón ¿Visteis como juega La CPU ¿No? ¿Visteis como juega La CPU ¿No? ¿Qué haces Marinho? Chaga en Córdoba A ver Gómez Joder Y se la pincha ¿Sabes? Se la pincha ¿Dónde estoy? Vale Que se la lleva Pero como que falta ¿Qué ley de la ventaja Y esta? Joder Lesionado Frohler Se lesionó Este chaval Pero bueno ¿Qué es esto? Joder ¿Es verdad que vas a hacer Un elope y vais? No, no Yo no Lo está haciendo un jugador Y yo me uniré A su servidor Jodimos a este eh Jodímoslo eh Ah Entra William José Puta madre Árbitro la hora Tú, tú ¿Cuánto vas a añadir? Bueno A dos es contra la Real Chicos Otro empate De momento Sufriendo eh Joder macho Qué golazo Nos metió ya Ramendi Macho La puta que lo parió Eh No No puedo decirlo todavía El nombre del jugador No Cuando pueda os lo diré Cuando no No Mientras tanto no Davies es Alfonso Yo creo que sí Con el lateral Tiene que ser Alfonso Eh ¿Con qué jugadores De la actual Blanca del Sporting? Ahora es más No os lo puedo decir No porque Si no sé cómo va esto No, no, no Ya no caigo en esa trampa Vale Cristian Salvador A ver Es que realmente Con todos los centrocampistas Que tengo Vamos a intentar Bueno Sacar ahí un par de millones Eh A ver Meré Si no jugaste ¿Por qué te has cansado? Venga Bel Venga Venga Bel Que metiste doblete Joder Date contento Coño Espero que los entrenamientos Estén bien De la temporada anterior ¿No? Si Triple A Vale Vale, vale Oficina Varysik cedido Perfecto Tenemos ahora mismo De traspasos 45 kilos Chicos Tenemos 45 millones El TSG Ha acertado A la cesión De Perich Perfecto Ahí está la cesión Y hay oferta del Braga Por Gastón Jiménez Nos dan 500 Vamos a apretar un pelín más A ver si sacamos 6 Pero bien Pero bien Chao ¿Las Perich Las haces tú? Eh, sí Sí, sí, sí Ficha Bastón Y Neymar Jr Hostia No nos llega para Neymar Con 45 millones Vamos a pedir 6 A esta peña del Braga A ver si nos los chisca Vale, bien Perfecto Vale, ahora tengo que aceptar Jiménez Si aceptan Jiménez y Salvador Sacamos ahí un par de Sacamos unos 8 millones Más o menos Bueno, no O sea, quedarán 6 Con lo que se queda la directiva y eso Y Cardi Para Leipzig, chicos Vale, seguimos entrenando Bien Sube la soltura Perfecto Todavía quedan unos 4 o 5 días de mercado Todavía necesitaría sacar varios jugadores Perich ha rechazado la cesión Salvador vendido Oferta de traspaso por Juk Al West Bromwich 20 millones, macho 20 kilos, macho Rechazar 20 kilos, eh Salvador vendido, chicos Bueno, mira Nos dan De los 2.82 Nos dan Grande Albarix Partido contra el Atleti, Julen Mira, ahí lo tienes Partido contra el Atleti Ahí lo tienes Ibrahimovic Dicen Casina Cristal Sí Ibrahimovicen El Ovi Motosierra Breñez está luego por venir Hostia, pero Motosierra ya no nos cumple Hombre, ya no nos da Venga, Matías Vecino va con Uruguay, chaval El Niza Ha mostrado interés Por Rosas Una cesión Cesión sin más Si no hace una compra Ni hostias, ¿no? Venga Pues aceptamos la cesión Que se fogue Guille Jiménez vendido Perfecto Nos quiten Fijaos, casi 2 millones Posible cambio de Te escribo para informarte De que el desarrollo de Gareth Bale Está progresando De forma muy satisfactoria Ah, ya acabó el desarrollo Hostia, no jodas A segundo delantero Nos sube 2 puntos la media Bale, ¿eh? 2 puntos Subió la media de De Te lo diré Del tema Así que de puta madre 2 puntinos arriba La media de Bale Nos vale Y cambio de fecha De Sporting Villarreal Cesión Matías Vecino Bueno, vendimos a A Guille O sea, perdón A Salvador Y a Y al Jiménez Y que había venido libre Que nos vende De puta madre ¿Sabes? O sea Perfecta esa pasta Y por lo que tenemos por aquí O sea, Bale De segundo punta Que nos puede hacer O sea, tu a Bale Ahora de segundo punta Si lo metes aquí Subes la media Si lo pones arriba También funciona, ¿vale? Para eso lo tengo Tal Pero bueno No va a ser titular Chapacosta Hay que mejorarlo A Carrilero Hurtado A Vecino Con 79 A ver A lo mejor Tengo que sacar a Hurtado De aquí Pero es que Hurtado Estoy en 18 años O 19 Estoy mejorando De a la su puta madre Al igual que Paul Está complicada la cosa Trabanco Teníamos que cederlo Para que siguiese mejorando Pero no nos llegan ofertes Bueno Vamos allá Vamos a ver Cómo funciona este partido Contra el Atleti Contra el Atleti Rivas jugamos Atleti Club de Bilbao Ah, ya Ya acabó el desarrollo Zapacosta Joder Espera, espera Vale Pues cambiamos la posición Sube a 79 Y a Rose Y a Rose no impuse Que cambiase Tal A ver Desarrollo Medio Equilibrado Cedio Equilibrado Pablín Carrilero Subiendo filigrana Rose Rose Tío No Cambia a Carrilero Tío Hice lo mal No lo puse Es un 1 fijo Es un 1 fijo Canella Que no somos Quien ha sacado De aquí Pero bueno Ahí sigue Sané Vamos a poner ya Sané Que mejore un poco La pierna mala Para sacar el balón Desde atrás Que a ver Que no va a mejorar Pero Borja Sergio Gómez Hemos fichado A Mou De Mister ¿Eh? Ah, el El Atleti Pero ¿Eso estás hablándome De la vida real? ¿O de qué me estás hablando? Porque Yo hay veces que no sé Si me estás hablando Del FIFA O de qué me estás hablando Vale Bye you Vale, va yo Mira, va a hacer Que te reconviertas A Carrilero ¿Sabes? Porque yo creo Que va a subir la media Cuando nos pones de Carrilero Guille Rosas Perfecto Está Cediu Perfectísimo Y de hecho Ya cambió a Carrilero Guille Rosas A ver No, todavía no Cuatro semanas Y queden Pero bueno Bogdan Tenemos que entrenar Y filigranes a Bogdan Joder, ahora aquí hay Carrilero ¿No? Ahí está Chapa Costa Pues lo mismo ¿No? Vamos a entrenar Hay un poco Pierna mala Sí, pierna mala Sergio Busquets Bueno, a ver Busquets No te voy a enseñar Lo que hay en el fútbol ahora ¿No? Pero pierna mala Para que la pases con los dos 34 de ritmo Matías Vecino Pues un poco lo mismo ¿No? Pierna mala también Eh, Carlos Bache Está Cediu Bousic Enequilibrado Porque ya lo tiene todo altísimo Alto, alto, alto Todo eso Pedrín lo mismo Grajera Está Cediu No subió ni un punto Pol Lozano subiendo filigranas Urutado lo mismo 5-5 Físico 89 Este pavo, eh 93 de fuerza 94 de resistencia O sea, 94 de salto 84 de resistencia 85 de velocidad Este tío Este tío Hay que ponelo, eh Hay que ponelo, tío Tengo que foguear al Hurtado Todos los partidos Hay que intentar meter Hurtado, gente Nicolix Cediu Manu lo mismo Alto, alto, tal Bim, bam Peric El otro Peric Trabanco Que también está entrenando Collado Cediu Morilla Cediu Gaspi Cediu Esto ya no Bich está modificando la posición Si no me equivoco Correcto Porque es que de extremo Gareth Bale Bueno, vamos a poner ya Bale Que entrene Pues no sé, macho Ponemos que entrene Pierna mala Pierna mala, Gareth Joder Pegué con la derecha, coño Abel Ya tiene 5 de filigranas Ya tiene 5 de todo esto O sea, que Equilibrado Luis Suárez Se ha ponido filigranas A Luis Suárez Aprende a hacer coles de vaca Con 35 años Luis Suárez Confío en ti Yuka Alto, alto, alto Y el Cucho Pierna mala tal Pues equilibrado también 5-5 Y Kovacic Está cedido Tenemos un mogollón de serbios La verdad Vamos contra el ETI La pagaría mucho Espero que no nos deje tirar Vaya bestia el hurtado Tiene muy buena pinta Cesión De Guille Rosas Cesión de compra No Sassuolo Si quieres cesión Me vale Pero Cesión de compra No Cesión de compra No Vale gente Partió contra el Atleti Tenéis la predicción ya Vamos allá Mario Gotze 35 millones Acá de pagar el Hoffenheim Por Gotze Pero quien llegó Gotze Hurtado Sé que tarde o temprano Buscarás un medio centro A ver Hurtado Estábamos precisamente Yo y el grupo inversor Aquí del chat Hablando de ti Hurtado Hijo Estábamos hablando de ti Coño Tranquilízate Joder Tranquilízate un poquito De momento estás ahí ¿No? ¿Estás ahí o no estás ahí? ¿Estás ahí? ¿No? Estás ahí Venga pues Nuestro objetivo Es que tengas minutos Todos los partidos Vamos contra el Atleti A ver cuántos vascos Tiene el Atleti Svensson Tiene pinta de ser Vasco Siset también Janko también Sancet Dolber Espectacular Que ya lo de los vascos La Superliga Lo destrozó Vamos allá gente A ver cómo Cómo se nos da el Atleti El Atleti Club Julen Esa predicción Que Confiesa en el Sporting O Uy Uy que para dónde Mariño Igual La inversión sería un portero Chicos No lo sé No lo sé No lo sé El porterín del Huesca Me gusta Dani Martín Me gusta Iré por Dani Martín Al Betis Podría ser una opción Podría ser una opción Gente Ah Sancet De la cantera Ah vale vale Bueno yo Fue por un poco Porque me sonaba raro El nombre Vale pero Claro es que también Hay apellidos vascos Que son las de su puta madre O si son Vasco franceses O movides de estes Ahí Me pierdo un poco Porque yo acuérdame Que Lizarazu Jugaba en el Atleti ¿No? Vicente Lizarazu Era francés Pero era Vasco francés Si no me equivoco O igual me estoy fumando O no era Lizarazu Sí No Lizarazu era el del Que tú en el Bayern ¿Hubo algún otro? No yo creo que fue Lizarazu ¿No? Fue Vicente ¿No? Vicente Vicente Lizarazu Vamos allá ¿Tienes desmarque? Creo que ya dio el pase Creo que ya dio el pase A ver Sí De hecho dio el pase Y no me cambió ni de jugador ¿Sabes? O sea Esta no cuenta Lizarazu Por cierto Me comentó mi hermano Que ya hay share Entre play 4 y play 5 Sí Correcto Peine Sí 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 Ya lo metieron Al principio de la carrera Puede ser comprado un fund por un euro Ya pero eso no sería realista No sería realista Era una de las bases De este modo manager Hacer cosas realistas Sin espaldarazos Sin precontratos random ¿Sabes? No No queremos eso No Pero tienes a Bale en el equipo Joder Ya llevamos Dos años en primera Y Bale estaba libre Estaba sin equipo O sea estaba libre No oye que fuese a precontrato Estaba libre Y Luis Suárez igual Y Busqués igual Y Vender igual Y es de lo que nos aprovechamos Porque dinero no tenemos Bueno tenemos de lo que vendemos Pero bueno El partido bastante aburrido ¿Eh? No No estamos generando No estamos generando La verdad ¿Andable por el chat? Pues no lo sé Si está que salude Pero creo que no Creo que no está Hoy Creo ¿Eh? No lo sé Como estuvo haciendo dirt Igual no entró Buena A ver Pablint Un poco cansado Es que no Nos rompemos esa zona Ahí de tal Vamos a quitar a mano Vamos a meter a A Hurtado Ahí venga Hurtado Media punta Máquina Vamos a refrescar También el centro del campo Con Paul por Bueno no Busqués lo dejamos Se va a meter a ¿Cómo te ves en el Lateral? Pues menos 10 Y tú aquí Chapa Costa Es que Pablint Está un poco cansado Vamos a meter a Chapa Costa Bueno Vamos a meter a Bogdan A pierna cambiada Vale Chapa Costa a la derecha Nos guardamos un cambio Vamos a meter a Ayuka Ayuka o Alcucho Vamos a meter a Alcucho Venga Hay minutos a Ayuka Alcucho Venga Que tiene más velocidad Si podemos meter algún pasaje Ay Buenísimo Que tapada De Meré Que tapada Brutal Joder Luis Suárez Hijo En serio Vaya paz amigo Mira el Atlético Mira mira Una y López chaval Pero si parecía Neymar Tú Parecía Neymar Gambeteando La chaval No se puede jugar En defensa En ataque todavía En defensa No puedes jugar Soy tonto Y no sé para qué juego Defendiendo Porque parecen gilipollas Porque no se puede jugar En defensa Tío Si van fumadísimos Coño Me ha cortado Hay que demostrar Hay que demostrar ahí No se puede jugar No se puede jugar En defensa macho En ataque lo que queráis En defensa paso Paso porque Ya visteis lo que hizo ahí Que parecía Neymar Joder Buen paso hurtado Tómalo De rabona Abel Ruiz Asistencia del cucho Vamos Vamos Bien Abel Bien Bien Abel Guaje Bien Buena Buena Están bastante más cansadosos Del Atleti Joder Que nosotros Coño Venga entramos Bueno hurtado Venga Que tienes ritmo físico Tienes de todo Venga A ver como te mueves Mira Sergio Busquets Chaval Sergio Busquets También tiene ritmo Bueno Bueno Asistencia de Sergio Busquets Para el cucho Bien Bien Un Iñaki Williams Te vendría bien Joder hermano Pero si tengo 15 delanteros Tío Tengo Abel Luis Suárez El cucho Yuka Bale Que puede jugar arriba Emanu Que puede jugar arriba El El Pavo Esti El Stojanovic Tengo delanteros Para aburrir Sabes No tiene sentido Lo que va a hacer Busi El que Dar un pase O O correr 5 metros Con 33 de ritmo No sé muy bien Ojo Ojo Uy Penalti Tiro libre Entramos Entramos A tirar una falta ¿Quién las tira? Pedrín ¿No? Sí A Pedrín Hay que ponerla ahí Bueno Segunda jugada Pedrín Pero que hace vender ahí Ahí pita el árbitro Con dos cojones Con dos cojones Pito ¿Viste? Con dos cojones Bueno Primera victoria de la temporada Julen Yo lo siento que haya sido Contra tu Atleti Pero yo lo que hay Yo lo que hay Yo lo que hay Julen Yo lo siento Tenía que llegar la primera victoria A ver Yo lo que hay Julen Lo siento Tocó mamar Exactamente Entrevista pospartido Venga vamos allá Vamos allá Están más cansados Porque vienen de la Superliga Ah Vale Vale Está jugando en la Superliga El Atleti Vale Vale ¿Habéis marcado algo decisivo? Ahora toca centrarse en el siguiente ¿Dudasteis alguna vez de vuestra victoria? Confía bien que íbamos a darlo todo Eso está claro Otra cosa puede salir mejor o peor ¿Os ha costado evitar los goles contrarios? No ha sido fácil No ha sido fácil De hecho encajamos De hecho encajamos un gol Así que no ha sido fácil No ha sido fácil Vale Erick García 30 millones Al City Le da la Real Sociedad 29.8 ¿Qué hacemos chicos? ¿Queréis que vayamos ahí a por un A por un Erick García Para que acompañe en el eje de la defensa? Fichamos un portero ¿Qué decís gente? ¿Qué decís? ¿Cómo lo veis? Ah vale Bruno Correr 5 metros sin caerse La nueva generación de 2022 A ver ¿Quiénes anden por ahí? ¿Brain? Supongo que será el del Milan Vamos a ver Si salen nombres aquí Ahora que se acerca la temporada Semprini Está a punto de comenzar una nueva temporada Para Semprini en el Milan Semprini Del Milan MCO Comenda Del Bayern Múnich Abogo por un portero joven de proyección Comenda 17 años central del Bayern Chigrinski Delantero centro Van den Belt Delantero centro Hostia Bueno no Y diciendo que era Brahim ¿Sabes? MCO si tal No me interesa Bueno Vale me sirve A ver Teníamos por aquí preseleccionado a Dani A Dani Martín Que yo creo que podríamos Pues Coño Apostar por él ¿No? Pasa que no sabemos exactamente Cuánta media tendrá ahora Pero Tiene una cláusula de 7 Hombre Dani Tiene 24 años Todavía tiene que mejorar ¿No? Ok Vamos por Comenda Que es defensor A full de 100% Buscan libres No Ya busqué Si vete a por Eric ¿Os gustaría Eric? Yo miraría portero ¿Pero portero qué? ¿Un Dani Martín os molaría? A mí me molaría Dani Martín ¿Eh? Pasa que no sabemos Cuánto tendrá Pero Tiene una cláusula de 7 ¿No? ¿O qué? ¿Cómo lo veis? ¿Negociamos un poco? Tiene cláusula de 7 ¿Eh? Podemos negociar Joder Ya hombre Pero sería para ir La sustitución a Mariño A ver Vamos a probar A ver que nos dicen por 5 Sí Tiene cláusula de 7 Vamos a tirar 4 millones A ver si se enfaden o no Por probar 6 Más un 15% A ver Puedo darte 6 Pero un 15 no te lo voy a dar 7.8 ¿Cuánto era la cláusula? ¿Cuánto era la cláusula? Ya No, no Sí Pero a ver A ver Joder Gastar 4 millones O sea 6 millones Si era aquí Tampoco hay dinero 11.500 Tal Venga vale Aceptamos Queremos que esté contento Dani Ahora hay que ver cuánta media tiene Ahora tenemos que ver cuánta valoración tiene Ahora mismo Dani 74 Bueno 4 puntos menos que Mariño Pero puede mejorar También tiene 8 años menos Entonces a Mariño Pues Coño Lo ponemos en transferibles Y hacemos que Dani Pues sea titular ¿No? Bueno De momento no Pero cuando vendamos a Mariño Si lo vendemos Pues Yo que sé tío Tenemos a Cuba Y a Y a Dani Yo creo que está bastante bien Puedes probar También a ir por Eric Venga Vamos a intentar ir por Eric Sé que queréis a Eric Que os gusta mucho Eric Habiendo 29 millones Habiendo 29 millones Ofreció 29 millones La real Vamos a ir con el Pep A ver Pep Sé que te dieron 29 No me escondo Voy con 28 Como lo ves 28 más un 8% Perfecto 28 sin el 8% Perfecto ¿Vale? Entonces puedo poner Transferible por ejemplo A Borja ¿Sabes? O bueno Ya miramos A ver Vas a ser Claveric 21 años 21 años Tío Perfecto 4 años Que es de contrato Me sirve perfectamente Cláusula 74 No Cláusula nada Lo siento Eric Eh Pasta ¿Cuánto y damos? 40k 4300 Yo creo que está bien ¿No? 42 440 Portería 0 20 1 millón más Venga va Vamos Que esté contento Que esté contento Eric Que esté contento Eric Que esté contento Queremos que esté contento Eric Eric Comeré Joder Hostia 79 Hostia Es que nos viene Increíble Nos viene increíble Incluso podría vender A Bender Pero bueno Bender tiene más valoración Eric Bender y tal Hostia Entonces ahora Tenemos aquí Gómez Puedo poner transferible A Borja Sané Y Gómez Para rotar Bueno Guille va a salir Cediu Si, si, si Si, si, si Me sirve Me sirve bastante Me sirve muchísimo Vamos a poner A entrenar a Eric Que suba esa pierna mala Y a Dani Martín Que suba la defensa Eric García Eric García Eric García Le ponemos Que entrene Pierna mala A full Eso es Y bueno Pues Borjina A ver Escucha Llegó el momento De que Joder Que sigas creciendo Como futbolista A ver si nos llega Alguna oferta Por estos Podemos también Liquidar Algunos de sus jugadores Porque es que Si no al final Estamos jodidos Porque tenemos Muchos jugadores Enseñan el equipo Si Ahora cuando acabe El mercado Os enseño el equipo Rosa excedido Perfecto Debo admitir Que me ha sorprendido Mucho No puedo garantizarte Más minutos Diego La verdad Que estamos Muy agradecidos Pero Llega un cambio Generacional Y Bueno pues Coño Yo creo que es lo justo Y no quiero Tampoco engañarte En Don Belé Pal Madrid Por 140 kilos La Port Pal Madrid Por 130 El Madrid Sin dinero Florentino Sin dinero De la Superliga Acabo de gastar 270 millones En dos jugadores Y yo Regateando Sabes A ver si nos llega Alguna ofertina Sería interesante Sería muy interesante Vale A ver Que tenemos por la oficina Rosas ha rechazado La cesión Ah pero no Porque se fue Cedido al Niza Vale 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 Últimas horas Chicos A ver Yo creo que de pasta Oferta por Yuka El Mónaco Que no voy a vender A Yuka Tío Que no voy a vender A Yuka Tío No lo vamos a vender Esta temporada Joder No Esta temporada No se vende No sé El Barça no hizo Fichajes Qué raro A eso os digo Una oferta más Y ya cerramos La plantilla El Sporting Permite la marcha De Mariña Hombre Oferta por vender Chicos Sabéis que vamos A vender A vender Lo sabéis ¿No? 33 años Ya está bajando Tiene 83 Vale Lo que tú quieras Nos dan Ahora mismo 26 Y voy a intentar Subirlo 42 El City ¿Sabes? Y nos sale Eric García Gratis Se negocia Se negocia Obviamente Vender Tío O sea Está empeorando Ya esta temporada Está empeorando Lo fichamos Gratis Son 42 Kilos Se china Pues listo Era lo que traía Que podíamos pedir Y lo que hay Pues nos lo quedamos Que tampoco pasa nada Va a ser titular ¿Sabes? Tiene 83 de media Y es de los que más media Tienen de la plantilla Enrechan a la Fiore Último día de mercado Se cierra Y ahora de repente Hay cuatro notificaciones A ver Informe sobre el filial A ver cómo va este filial Bueno Vale Tove progreses hasta 92 Hasta 86 Medio-medio Vale Hasta 88 Hasta 94 Este tiene muy buena pinta Jovanovic Muy buena pinta Muy buena pinta Alto, alto También muy buena progresión De momento Y aquí el amigo Stojanovic Si ya veis que son Tos serbios Vamos full serbios Actualización del ojador A ver ojador 82 Rechazar 71 Rechazar 94 Me sirve Velajovic 92 Me sirve Rechazar Vale Fichamos un par de ellos Oferta de cesión por trabanco Ahora me llega la oferta de cesión En serio Opción a compra No, 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 no Opción de sin compra Venga Vamos allá Se acabó el mercado Sí, chicos Bueno A ver Vamos a ver cómo nos queda la plantilla Nos queda con Tres porteros Dani Cuba Y Marinho De momento Marinho titular Vale No hay mucho más Laterales Izquierdos Pavlin Y Rose Canella Obviamente A ver Se retira a final de temporada No nos molesta Centrales Sergio Sané Borja Eric Bender Mere Bueno Guille Rosas Cedio Bayou Que están transferibles Pero nadie lo quiso En todos los laterales derechos Tenemos a Bogdan y a Chapacosta Vecino Busquets Pivotes Busquets Siempre era un punto Como podéis ver Pero bueno Aquí varios jugadores Cedios Pedrín La clave Bousic Hay que intentar ceder Paul Hurtado Manu Gente para el medio del campo Peric Hay que intentar ceder Storjanovic Está reformándose a MCO Necesitamos que se reforme a MCO De hecho Para que pueda jugar Trabanco Que también está en cedibles Bueno Collado Que está cediu Morilla Que está cediu Gaspi Que está cediu César Gareth Bale Que está ahí Bueno Vino gratis A ver cuánto aporta Luis Suárez Que ya está empeorando También Que también vino gratis Abel Yuca y El Cucho Está bastante bien Yo creo que tenemos una plantilla Amplia Para poder competir bien También en la Copa O sea que Bien Hombre Al final Isma Si eso lo ponemos Pero De hecho Canella jugó Los últimos partidos Oferta de traspaso Por Borja López Nos dan 2.7 Venga Pues aceptamos Borja Hermano Si que es En el mercado de invierno Volar libre Sin problema A ver Tampoco podemos hacer mucho más No podemos retenerlo ¿Sabes? Tiene que ser así Coño Hay que dar ahí la chance Hay interés por Pozo El Nantes Ah es que Pozo Tiene muy buena valoración Pero tengo laterales No puedo ir a por un lateral ahora Ahora mismo no nos interesa Ir por un lateral ¿Vale? Venga Vamos avanzando poco a poco Gente Estamos ahora con parón de selecciones Parece ser Dinamarca Gana Irlanda A ver que pasa en la oficina López vendido Bueno Borja en el mercado de invierno Sale 2 millones más que ingresamos Perfecto No pasa nada Posible cambio de posición A Danny Rose Vale Ya acabó la preparación A carrilero Perfecto Se mantiene la misma media Bueno Bueno Está bien A ver Y el reserva Tampoco hace falta Que sea Jesucristo Pero bueno Uf Partido contra el Barça Gente Ah mira Y el Kaijou también También acabó El desarrollo Eh Subió un punto tú Bueno Subió un puntín Kaijou Joder Ahí lo tienes Partido contra el Barça Gente Vemos el partido Contra el Barça Y checamos el directo De acuerdo Venga Vamos allá A ver si conseguimos Hazard Premio del mes de agosto Griezmann Dembélé Ansufati De Jong Goretzka Chalanoglu Firpo Lenglet Stones Dest Y Ter Stegen Posible alineación Posible alineación Bueno Nosotros vamos con lo nuestro Y lo que hay Vamos con el once de gala ¿Por qué sale a Busquets esto? Si sale que puede jugar de MC No entiendo muy bien Por qué aparece esto aquí Pero bueno Y lo que hay ¿No? Luis Suárez con 49 de ritmo Venga Vamos allá Vamos allá gente Ya Es verdad FSR Si 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 No sé si te acordás de mí Que nos sacamos una foto En una terraza En un bar de Santander Antes de que pasase Lo del taxista Hombre me hice muchas fotos Ese día Pero Si me menciones en Twitter O algo Pues si te veo Ya te puedo Ubicar un poco mejor Pero vamos Si te sacaste una foto conmigo Triunfarás en la putísima vida Te lo digo yo Vamos allá A ver Estimarse Que podemos hacer contra ellos A ver cómo se plantea el partido A ver cómo juega el equipo Sobre todo Quiero ver Si Luis Suárez A ver si se pica Si Abel A ver si se pica Si Busquets A ver si se pica Si Erika A ver si se pica A ver si funciona bien la cosa Y sobre todo A ver cómo Si no nos destroza mucho Griezmann La primera ¿Sabes? La primera La primera ya gol De puta madre De puta madre Griezmann Muchísimas gracias Griezmann Eh Antoine Muchísimas gracias Antoine Muchísimas gracias Antoine Muchísimas gracias Antoine Bien Vamos a intervenir A ver si he tirado Un desmarque aquí abajo Abel No No Hostia Se la come Bueno pues chicos Visteis como se la comió el lateral Y el de despejar Y visteis lo que hizo Pinta feo Hostia es que va a ser el Barça Cerrándose Vale a centro Arriba Bender Te la lleva Griezmann de cabeza Bender Venga hombre Mec Mec Defiende tú ahora Como quedó el Valladolid al final Ojo Bien Bien Manu Bien Como quedó al final Empataron A unos Bien Manu Venga Hay opciones chicos Hay opciones Hay opciones Calma Calma Hay partido Hay partido Hay partido La segunda parte pues es nuestra Voy a quitar a Luis Suárez Vamos a meter al Cucho Y voy a quitar a Busquets Vamos a meter a Hurtado Venga Hurtado Demuestra Demuestra Hurtado Nada más Hostia acaba de dropear Todo esto Se acaba de ir la puta conexión En serio O estoy flipando Ah no no Está volviendo cachos Esto 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 Está Está chiflando Por momentos Va mal Va mal creo 1-1 1-1 Si va a regular Si cayeron Los Los bits A full Si Alex Si Dai dai Nos informan Desde objetos perdidos De que les acaba de llegar Una gorra verde y amarilla Repetimos Una gorra verde y amarilla Que autoblock macho Corner Si Hurtado lesionado de gravedad macho Joder Ahora va bien Si ya recupero Si si Ya me marca que ya recupero No se porque pega esos dropazos No se porque pega esos Esos caídos Tío De bits Twitch Osea Hurtado entró Y se lesionó macho Fuera juego Verás Ah no Voy a centro de mierda Tnumber Mano No통 Tendrota 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 No